Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señores, estamos en Turquía, en una tienda específica de cueros finos, especialmente cueros de ovejas, ovejos, que es una piel manejable. Todo lo que ustedes ven aquí es el mejor producto de cueros originales del mundo. Vienen aquí a comprarlo, todas las tiendas de categoría compran cuero aquí en Turquía, porque es el mejor cuero del mundo, el mejor adentrado. Toda esta belleza que ustedes pueden ver aquí en cuero, y cualquier cuero en el mundo de las grandes tiendas son comprados y elaborados en Premium a Turquía Store. Aquí esta tienda es maravillosa y tanto las mujeres tienen más ventajas que nosotros, porque hay más espacio para las mujeres que los hombres. Caminan para allá. Así que seguimos dándole un paneo de todas las cosas que hay aquí en esta tienda, para que cuando ustedes vengan a Turquía... ¡Gracias!